Mañana sale la verdadera peli, sí amigo, ahí está, eso era lo que le quería contar que me había preguntado hace un rato por qué te teñiste el pelo, yo le voy a contar la triste historia Nah, igual, estoy re chico, mi pelo me re gusta como me quedo y el fla, no me siento zarpado ni a palo lo único que soy el centro de atención para el descanso, ahora sí, antes no me descansaban tanto y ahora me están descansando pero con todo amigo, de todo tipo de apodo, me gusta igual, está bueno porque a mí me gusta que me descansen, porque mientras más me descansan, menos mal me siento a la hora de dar mi respuesta descansante a los demás, entonces ahí voy con todo, si conmigo no podés papá la secuencia fue así, yo me quiero teñir hace una banda, hace una banda el pelo imagínate que hace creo que 4 o 5 años que tengo el pelo blanco amigo, imagínate, nunca me había teñido nada una vez para unos premios Spotify el año pasado, no, el año pasado no, estoy en cualquiera antes que me hice pandemia, hace como 2 años y algo, me había teñido porque ya no viene el gordo Sony, se extraña la besita se extraña la besita, lo vi el gordo Sony en un evento, pero bueno, ahora cuento, ahora cuento lo del evento y todo eso dejame terminar una anécdota hijo de puta bueno, la situación fue esa, me quería teñir hace una banda y no sabía que hacerme, que teñir una vez para unos premios Spotify, me dice mitad negro mitad blanco, pero seguía haciendo blanco, entonces como que no lo conté mucho y después dije, guacho, ya está, me quiero teñir ahora que saqué el disco y todo el flada, no sé, quiero empezar como otra etapa con un pelo de otro color y era obvio que me iba a teñir de fucsia, tipo de rosa, me quería hacer como un rosita, un fucsia, algo de eso pero después agarré y dije, me parece que es muy predecible hacer eso pero que pasó, primero cuando estaba haciendo la idea del video con Mari, que la idea es ahí la hicimos junto con Agus Porte, pero bueno, yo aporté ahí como mucha data de lo que es el video yo agarré y de referencia para el video le dije a Agus Porte mirá guacho, yo y Mari tenemos que ir vestidos así y le mostré una foto de Leon y de Ada Wong del Race Nivel del Race Nivel 4 mirá, le voy a buscar una foto Kennedy y Ada Wong mirá esta era la refe que le pasé esta algo así era la refe corte, le dije, Mari estaría re piola corte, vestida así, mirá, exactamente así está vestida Mari en el video corte, un vestido rojo tipo full espía, full asesina y yo estoy vestido como Leon pero más que nada como corte como, ¿cómo puedo decirlo? más midas del Fortnite tipo, fueron las refes que le pasamos y le dije, tenemos que estar así y tenemos que porque el video es un flash o sea, no estoy spoileando nada porque ya subí los teasers es más, el que no vio el teaser entra en mi Instagram ahora y van a ver los teasers no son spoilers, hijos de puta ya lo subí en el adelanto el video es una peli amigo pero una peli mal pota que es de los mejores videos que hice igual ya sé que siempre digo eso pero siempre lo digo ¿por qué? porque siempre voy elevando la vara papá, corta la hocha déjame tranqui faltó video estuvo re piola ese lo dirigí yo y ahora me metí en todos los videos en toda la ciudad todos los videos que están saliendo son prácticamente el mayor porcentaje el tranqui fue la idea fue 100% mía en este con Mari la idea fue 70% mía un saludo a mi sobrino Santino que cumple 7 años un saludo para Santino un saludo amigo y bueno y el del próximo video que voy a sacar que no le voy a decir qué porque no voy a spoilear ya aprendí la lección esa de la idea es 110% mía amigo tipo full guionado por mí ya le hice todo el guion todo y se lo mandé a la persona que lo va a hacer y va a hacer una peli también guacho pero bueno ahora estamos hablando del de Mari el video que sale mañana con Mari es una locura al menos en Argentina nunca se vio un flash así como ese así que prepárense que mañana se pudre todo papá ah bueno eso le pasé esa referencia y dije listo si Mari va ahí con un vestido rojo yo voy a vestido corte de negro pero tengo que tener algo rojo y si tenía tipo un traje de policía o corte de detective de espía ese flash no podía ponerme un gorrito rojo entonces que dije ya fue me he tenido rojo me he tenido rojo para combinar con el outfit de Mari que estemos ahí corte duo corte re 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 simétrico y me teñí y quedó cheto guacho el video va a quedar ido es el primer video con pelo rojo así que vamos a tirar un poco de flow papu pero olvidate siempre pensando en la combineta siempre hay que combinar la combineta no me defraudes espoliador no te voy a defraudar papá va a ser el verdadero video de alta peli eso amigo después de ese video lo voy a invitar a John Wick a que se pare de manos además ya ya organizé una pelea en el Luna Park vamos a agarrar los guantes puños limpios yo contra John Wick y Chuck Norley pero yo voy a tener una mano atada atrás corta la bocha que onda con ustedes dos mangas del loro de mi equipo quien está Tarzán va a estar en mi equipo re que ni peleaba a Tarzán o si peleaba a Tarzán Tarzán se estaba colgando de la liana todo el día que iba a pelear a Monkey eh Garca Negro gracias por los beats Garca de mierda el Richard Uriel gracias por los beats mis reyes bueno eso por otro lado otra cosa que iba a decirle de uno que me había preguntado algo de Sony era que lo vi hace tres días al Sony fuimos a no con el Sony pero lo crucé allá en Córdoba fuimos a un evento que me invitó Juaco Juaco Juacatac el mismísimo Juacatac me invitó a un evento a mí al Ruger era un evento de freestyle que organizaba él por primera vez tipo su primer evento era parte de Leones con Flow el evento de la crew de Paulo y me invitaron me dijeron para ser jurado que íbamos a estar yo Paulo Ruger la Juaki y Juaco iban a estar ahí de jurado en el evento y dije dale de una vamos fuimos ahí de onda y y ahí me lo crucé al Sony estaba el Saina estaban todos los pibes y fue alto evento guacho la verdad LS Free se llama el evento si fue alto pero altísimo evento mal tipo el nivel que hay ahí guacho yo no veía freestyle hace una banda y el nivel que hay en el freestyle cada vez me sorprende más boludo todos los pibitos que no conocía y eran muy buenos boludo el que ganó la comp era un pibito que no me acuerdo el nombre MRN creo que se llamaba que la rompió guacho la rompió la rapeaba muy piola boludo muy fluido muy pro y nada ganó la comp el pibito ese y estuvo buena nos quedamos ahí después de dos días nomás nos quedamos en Córdoba que artista de México te gustaría colaborar o que artista de México te gusta su estilo artista de México que me guste su estilo y son muy buenos en México me gusta mucho hay muchos rappers en México rapeas muy piolas pero no no escucho si te soy sincero mucha música de México pero a los pocos que conozco que me parecen buenos alemán Santa Fe Clan me parece bueno bueno Snow The Brod obviamente pero pero Snow no es de México o sea es mexicana creo que por parte de los padres pero me vivió en Los Ángeles pero Snow con Snow tenemos un temita por ahí pero bueno como venía contando fuimos a Córdoba ahí estuvimos solamente dos días pero bueno el primer día fue el evento el segundo día estuvimos ahí ranchando nomás fuimos al baby shower del segundo hijo de Paulo hija porque es una hija ¿por qué ponen que hijos de puta? era un grosor si ya saben igual ustedes me hacen sentir resarpado no es spoiler lo del feed con Snow pero amigo si ya lo publiqué yo me saqué una foto con ella en el estudio todo obvio que tenemos un tema y tenemos el verdadero tema corta la bocha igual falta una banda para que salga pero corta la bocha que tenemos alto tema mañana si salgo me voy a poner vengo de futuro como joven tron los raperos me dicen que paro un poco que estoy loco lo dejo más bajo que un domenor saco loca saco loca saco loca lo dejo paso saco mi Jordan la siguiente mi tapada mirate todo métrica doble tiempo blu 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 Snobo es muy buena guacho la rompe una banda no sabe lo que rapea la hija de mil puta vengo de futuro como el joven tron uuuh mirá no había comido mi alfajor de membrillo papu papu gómez vemos lo mejor de la mfms eh sabés que estuvo la mfms y yo no vi nada no estoy para verme lo mejor de la mfms igual porque su video duran como 20 minutos y tantas ganas no tengo pero lo mejor de una batalla en específico creo que batalla tuvo peor la cual fue la mejor de la mfms internacional que me recomienden me apareció ahí en tiktok y en instagram un par de copilados de mecha la rompió el mecha vi un par de punch y dije uff la mató quien ganó quien ganó la internacional gasil mira mira ahí el pibe yo estoy re perdido ya del circuito de freestyle ni veo freestyle no no estoy re lejos de lo que es el freestyle me llevaron muchos rumores también de que habían compartido en las páginas de urban rooster o algo así como de que yo era una de las posibles caras para para competir en la fms y todo eso pero por ahora a ustedes quiero decirle que no que no no hay chance no hay chance que vuelva a competir en la fms estoy muy a full y estoy muy fuera de eso en cuanto a en cuanto a como se dice en cuanto a a mi gana no tengo gana de competir no estoy en esa etapa hace un par de meses si estaba re con ganas de competir y todo pero ahora no la verdad no tengo gana el server lo que preguntan del server nada estuve hablando con el Bowwe el server es algo que lleva mucho laburo mucho trabajo y que la cara principal del server que era yo porque mi server o sea era el dueño del server no estaba porque no tuve tiempo con todo lo que tengo que hacer en todos los días los temas la preparación del show del teatro que esas otras cosas que después voy a hablar lo del teatro Grand Rex con todo eso no me daba el tiempo y no podía entrar después que se me rompió el internet y todo eso y terminé sin entrar y obviamente que que ya no es lo mismo entonces nada me dijo que ya tiré una fecha de cierre para el server ya la verdad me la re olvidé cuál es la fecha de cierre pero pero nada guacho repiola porque vi que un montón de gente lo jugó y que le generó una banda de contenido que estaban todos pasando repiola que no salieron en el álbum como la primera versión de Mada Mía uuuh es buena esa amigo es buena esa mostrar los temas que no salieron en el álbum a ver si tengo alguno para acá ah y otra cosa gente otra cosa que quería decirles a todos primero y principal en noviembre se vienen los Gran Rex así que los quiero ver a todos en vez de de andar gastando plata y necesariamente en subs o en plata de bits y eso cómprense una entrada y vayan a ver el show del Dick y Tilla que la van a pasar mucho más piola guacho lo que tengan la oportunidad y sean de Buenos Aires vengan a ver a Gran Rex que les juro que estoy haciendo un show de la puta madre me siento últimamente posta hablando totalmente serio en mi mejor momento creativo y artístico es como que las ideas no sé un ejemplo los temas los estoy haciendo me estoy sintiendo muy seguro muy cómodo en lo que estoy haciendo en el estudio grabando me siento muy cómodo cada vez que hay que hacer un video bajo la idea literal en 20 minutos bajo todo el guion más o menos me grabo un audio diciendo lo que quiero lo hago pum se lo paso al director el director lo lleva a cabo estoy como en un momento muy muy fácil en cuanto a lo creativo y lo quiero aprovechar para todo y quiero sacar lo mejor de mi en cada cosa que esté haciendo no quiero pifiar en ningún paso y eso también tiene que ver con el teatro o sea el teatro hay que armar un show que sea uno de los mejores shows que hayan visto y nada con una banda invitados o sea los de la casa obviamente todos los pibes nada va a ser un show de la puta madre amigo posta no estoy jodiendo así que los invito a que compren las entradas porque sacamos una función que va a ser no me acuerdo la primera fecha pero sacamos una función y en un día sin promocionarla tanto sin promocionarla solo tiene una historia se vendió en un día una función cosa que me hizo flashear porque yo no tenía fe que se venda tan rápido y se vendió en un día dije uh repiola bueno con mi equipo hablamos y dijimos de sacar otra sacamos otra función al segundo día se vendió en 24 horas tipo literal dos soldados y después dijimos bueno ya fuera más acá más hagamos tres funciones pedirme un helado pedir un helado ya me comí tres amigo y me estás diciendo acordar que capaz que tengo un cuarto acá pero bueno como le decía gente metimos dos gran reglas hicimos soldados entonces sacamos tres al mismo tiempo y esos tres al mismo tiempo ya se vendieron como tres mil entradas así que están volando las entradas yo les digo eso nomás le voy a decir a los mods ahí tienen ah ahí está mirá ahí están spameando el ¿cómo se dice? el link de las entradas vamos catecita lo voy a copiar yo también para pasarlo pero bueno eso gente el show va a estar épico ¿cómo copio esto? la puta que me parió control c no era control c puse control b ahí está compren entradas papá que tenemos que llegar esos soldados yo voy a meter los cinco soldados amigo y voy a estar re contento guacho posta me la re sube imaginate que hace dos años que no hago un show o sea lo mejor la mejor promo que le voy a dar a este show para mí que todavía no le empecé a dar promo ni nada pero pero nada estoy metiéndole voy a aprovechar los stream para mandarle promo pero la mejor promo que ustedes ahí se van a dar cuenta de que está si le va a gustar o no es que esto es un spoiler alerta spoiler pero bueno creo que lo puedo decir que en estos días o semanas voy a estar subiendo un show que hice en vivo con la banda en vivo que va a tocar en el Gran Rex que es otra cosa guacho agarré una tengo una banda de músicos que agarraron los temas y los le subieron nivel mil veces más tipo por ejemplo Flexin tipo el tema el beat que le hizo la banda está mil veces mejor que el del original ¿entendés? o sea mil veces mejor en el sentido de que son distintos o sea es algo distinto son todos temas todos los temas que ustedes ya conocen están reversionados con una versión mucho más más actual mía así que nada va a ser una locura ya